Abrimos el segundo bloque de Ciudad Uy, vamos a hablar ahora de consumo, pero de consumo culturales. Estamos con Alberto Calvo, de la Fundación Consecor, porque han estudiado justamente cómo está el consumo cultural de los argentinos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, es un trabajo muy interesante, hay cerca de 30 puntos centrales, pero yo quería que nos focalicemos en tres o cuatro, los más importantes. De esa cantidad de datos que ustedes han extraído en estos estudios, arranquemos con el cual consideras vos más relevante, que esté dando una radiografía de lo que está pasando hoy en Argentina. Bueno, el más relevante tiene que ver con una restricción claramente económica en el consumo de la oferta cultural. Claramente se puede ver que prácticamente un cuarto de la Argentina consume, no digo cotidianamente, pero con cierta frecuencia, lo que aparece como la oferta cultural diversificada, recitales, cine, teatro, o distintas disciplinas y distintas... Si vamos a decir un cuarto, yo pienso, es poca cantidad de gente, pero ¿números o cuánto es? Y si tomamos la densidad poblacional, prácticamente un poquito más de 10 millones de argentinos están en el universo de los que consumen cultura, y prácticamente casi 40 millones de argentinos están en la zona de la exclusión, y si no es de la exclusión, de la restricción económica para el consumo de los bienes culturales. Qué fuerte, digo, porque ahí empezamos a entender cómo Coldplay metió 11 River, por ejemplo, entonces, claro, esa cantidad de gente puede hacerlo, pero hay 40 millones de personas que se quedan, están quedando afuera. Claro, esos 10 millones van a ver Coldplay, van al teatro, van al museo, son parte de la dinámica y el circuito, si se quiere, cultural, ¿no? Pero hay una gran porción de argentinos, y esto se relaciona directamente con una población de argentinos y argentinas en gran medida establecidos en la pobreza, millones de argentinos también incorporados dentro de lo que es el espacio más grave de la pobreza, que justamente no alcanza a poder resolver la canasta básica de alimentos, así que es una radiografía de la Argentina también cuando podemos ver de qué manera sucede la cultura, la participación y el consumo. Claro que también hay consumo de bienes culturales en la gratuidad, esto con la digitalización se ha acrecentado, pero en el marco de la oferta cultural como teatro, cine, recitales, salidas, y si además lo relacionamos con los desplazamientos de mucha población argentina, muy lejos de los centros urbanos, allí la restricción económica se potencia. Claro, venía desde el interior a un sobro a Córdoba o a Buenos Aires, lo que sea. El cordobés que fue a ver Coldplay, no le costó lo mismo. Claro, o la chica de Porteña que vino a ver a Tinia Córdoba, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué pasa con el tema de las plataformas? Uno piensa que hay mucha oferta, como antes que había uno, y digo, bueno, entonces la gente estará buscando, tendrá muchas alternativas, tendrá muchas cuentas. ¿Qué han visto ustedes? Está creciendo el streaming, claramente, fundamentalmente en el grupo etario de la juventud, ¿no? Uno lo ve en plataformas como Spotify y en música, una gran porción de juventudes ya forma parte de su hábito cotidiano, el consumo por estas vías, muy establecido también en el soporte digital del smartphone. Esto está muy destacado. El teléfono, ¿no? Exactamente. Es la principal herramienta con la que consumimos nosotros. Exactamente. Se consume prácticamente de todo por ese dispositivo. Ah, mira, más que por la compu, más que por la notebook, más que nada. El teléfono. El teléfono en las juventudes, te diría, hasta el streaming y también la plataforma para ver series y películas en el mismo teléfono. Si uno también hace foco en el consumo de los eventos deportivos, suceden en gran medida también por el teléfono en las juventudes. No, respecto a lo económico, para relacionarlo con el punto anterior, no crece la decisión y las perspectivas de sumar gastos por vía de las plataformas. Hay una evaluación prácticamente de estabilizarse los consumos que tiene y en muchos casos, además de reducir el consumo de algunas plataformas que en algún momento se decidió por suscripción. Así que también lo económico afecta el consumo por las vías de las plataformas. Bien, y cuando yo pienso en noticias, ¿no? ¿Qué es lo que dice el estudio de ustedes? ¿Dónde la gente se informa? Bueno, las noticias prácticas, podemos decir, primero, que la ciudadanía argentina es una ciudadanía muy informada, posa la mirada, pone atención en temas de actualidad y de política. Le interesa eso, ¿no? Le interesa muchísimo. También hay otros formatos de otro tipo de programación didácticos. Los documentales están creciendo, que no se establecen en una actualidad, pero sí en temas de interés. Pero en gran medida los temas de las noticias y la actualidad y la política son como un eje de conversación pública que está entre... Así como decimos, los argentinos somos fanáticos del fútbol, somos fanáticos de la discusión política. Y se ve lo que se consume también en eso, ¿no? Es lo que se consume. Esto se ve en radio, se ve en televisión, se ve en las redes sociales. Respecto al consumo de las redes sociales, prácticamente un 94% las usa cotidianamente. Es decir que... Cotidianamente un 94% usa redes sociales. 94%. Tenemos una vida digital muy plena ahí, entonces, ¿no? Muy plena, pero... Y esto aquí se incorpora el dato y el matiz de lo relativo también respecto a la pasividad. Un porcentaje prácticamente en la mitad tiene un uso pasivo frente a los contenidos que cuando está inmerso en ese paradigma digital. Navega, pero no es una persona que esté generando contenidos. No está comentando. No está compartiendo, no está incorporando sus me gusta. Es decir, tiene una observación porque claramente ve en ese espacio digital hasta cierta hostilidad en las conversaciones en torno a los contenidos. ¿Y cuáles serían las redes que más los argentinos eligen? Bueno, muchísimo el audiovisual, claramente. Si uno ve en YouTube, en YouTube se ve el consumo fuerte del audiovisual y allí hay toda una industria y una oferta que va creciendo por esa vía, ¿no? También, claro... ¿Somos tuiteros en Argentina? No tanto. No tanto. Es un poco más humo, ¿no? Es un microclima de opiniones, de conversaciones, de diálogo. ¿De Facebook? ¿Somos de Facebook? Bueno, Facebook es claramente la red social de mayor participación y si uno va al segmento de las juventudes, allí se establece sobre Instagram. En Instagram, ahí está potente. Que también tiene un peso específico la imagen, el video. Bien. Hablábamos también recién de lo que tenía que ver con la prensa escrita. ¿Qué está pasando? Ya lo vemos viendo que a los diarios les cuesta muchísimo vender ya el diario Papel. Ahora, ellos tienen la oferta de la suscripción digital. ¿La gente está optando por esa opción, Alberto? Las suscripciones están estabilizadas, ¿sí? Eso como un dato más allá de lo estrictamente de la oferta periodística por los diarios digitales o por los medios digitales. Más allá de esto, también hay que destacar lo siguiente. Hoy lo digital es mucho más preponderante que el papel. Esto no significa que no haya una convivencia con lo analógico, ¿sí? Todavía hay una reserva importante del consumo por vía de lo analógico. Bien. Alberto Calvo, de Fundación Consecor, muchas gracias por venir a ayudarnos. Nos quedó poco tiempo, pero queremos tener ese pantallazo contigo de cómo vienen los consumos culturales ya cerrando este año. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias.